¿Qué haces? ¿Tú qué crees? Pues no sé, por eso te pregunto Nadar ¿Pero cómo que nadar? Estás leyendo ¿Y qué lees? La revolución austro-bongar ¿A ti qué más te da? No, nada, no sé Buah, tío, estoy rayadísimo con el cuarto ¿Sabes que tenemos que ir con mascarilla? Y esto se ve y tapa la cara y todo Es que no lo estás visualizando bien ¿Cómo que no lo estás visualizando? No Mírame, tú solo sabes que estoy hablando porque me escuchas Eso luego es un postpro facilísimo de editar para que todo cuadre Además ya la puede cagar el actor que puede quedar bien Una maravilla Buah, ya ves, mira, estoy hablando Mira, te voy a enseñar algo, atento Con esta voz sí que me dan el happy meal Prueba tú Aquí, en equipo de investigación Observamos cómo la policía sigue investigando la terrible pestilencia que ataca al barrio de Valle Cumando espero al hombre que yo quiero Te estás poniendo un poco arriba, eh Ambos se creerían mejor que el otro Empezando así una confrontación absurda ¿Qué ha sido eso, tío? ¿No ha sido tú? No, ¿tú? No Y en su estado de confusión decidieron comenzar a pegarse Uy, pero ¿pegarse por qué? No sé, pero yo si quieres te pego, eh No, a ver si te voy a pegar yo a ti A ver si te voy a pegar yo a ti Tío, ¿por qué la mía son así y la tuya así? Pues porque yo soy el prota Tendré que sonar yo mejor Y hasta aquí esta breve y absurda historia Donde los dos acabarían dando más pena que gloria Sobrien 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 Sobrien